Música 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 Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando Lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser Como este y como aquel Música Música Vives Remendando Según tú Todas mis fallas Recordándome que no Voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado A una mujer Música Música Llevo Música Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Música Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Música Sosteniendo lo poco que se salvó Música De nuestro amor Música Música Si te hago tanto mal Música ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Música Para que esto se termine en Santa Paz Música O me voy o te vas Música Llevo 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 Con tristeza En mi espalda Tu desdicha Música Creo Que debemos Por las buenas Por las buenas Terminar Música Si te hago tanto mal Música Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Música Sosteniendo lo poco que se salvó Música De nuestro amor Música Si te hago tanto mal Música ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Música Para que esto se termine en Santa Paz Música O me voy o te vas Música 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 Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Música 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 Tanto yo aquí, lloraré con mi error Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa que todo me salga al revés De luchar sin lograr ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ya solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré Con mi error Es verdad Me he enamorado de ti Cuando menos esperaba Quisiera No fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor Que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mírame un momento Dime que nunca me dejarás Por fuertes Que sean los vientos Que sean los vientos Quéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quéreme Quéreme Hoy la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quéreme Quéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quéreme Quéreme Que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quéreme 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 Quiereme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiereme, quiereme Pues la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiereme, quiereme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiereme, que quererte es mi destino Solo márcame el camino Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Quiereme, quiereme Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar Dónde estará Mi primavera Dónde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Cuando te acuerdes de mí Échale un suspiro al viento Y mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Tarareame la canción Que más te vibre en el pecho Y dale un trago derecho De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Y te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti El vivir pensando en ti Tú eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme El vivir pensando en ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Siempre Siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Solo en ti ¡Eh! ¡Eh! Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Yo pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duerme Junto a ti Junto a ti Junto a ti Siempre 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 vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti No sé decir adiós Alguien que amo Pero hoy que no me queda otro camino Te dejo un hasta siempre aquí en mi mano Y en tu conciencia pongo mi destino No sé No sé cómo le harán Toda esa gente Que un día se vieron Todo Sin medida Y luego sin pensarlo Y luego sin pensarlo Y de repente Se niegan por completo en esta vida Tal vez Tal vez es un error Hoy de mi parte El aferrarme a esto Tan bonito Pero no soy capaz Ni de enfrentarte Y decirte Que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote Las manos El arma Con que puedes acabarme Pero si igual del mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprecio He de llevarme Tal vez es un error Hoy de mi parte El aferrarme El aferrarme a esto Tan bonito Pero no soy capaz Ni de enfrentarte Ni de decirte Que yo no te necesito Tal vez estoy poniéndote Las manos El arma Con que puedes acabarme Pero si igual del mundo un día nos vamos Tu amor o tu desprecio He de llevarme He de llevarme Y llegaste tú cuando del amor me sentía olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad, de tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios me diga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor Con flor me pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué, porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre a nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor Con su valor Con su valor Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú Pues mira tú Como te ríes, como cuerdas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Vengo a la libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Que ahí vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Que ahí vuela libre si tú Que ahí vuela libre si tú estás En ti creí Como tu amor No me pueda ver Gracias por ver el video. Más cosas de mi querer se cuecen aparte, aún con tu negra traición voy a perdonarte. Por un respeto al amor que nació en mi pecho, no voy a llorar frente a ti, bajo el mismo techo. ¿Quién iba a pensar que tú, sería quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba acariciar. Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder. Me duele tu infancia, más de que me muero y ya no te vuelvo a ver. No sé qué me da dejar, pa' siempre tu vida. Saber que ahora solo serás, para mí prohibirás. ¿Quién iba a pensar que tú, sería quien iba a matar? Aquel sentimiento que hasta con el viento se mandaba acariciar. Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder. Me duele tu infancia, más de que me muero y ya no te vuelvo a ver. ¿Quién iba a pensar que tú, sería quien iba a matar? ¿Qué tal que no me hubieras traicionado? Y no me hubiera tocado llorar, seguramente acabaría a tu lado. Muy lejos de saber lo que es amar. ¿Qué tal que todo hubiera sido lindo en medio de tu oscura falsedad? Mis martes no serían como domingos y no sabría de un beso de verdad. Todo es corazón, todo tiene por qué. Lo arrepentida y yo ya te olvidé. Sin darte cuenta, tú me hiciste un favor. Pues tus mentiras fueron las puertas por donde entré al amor. Su mentiras no serían como domingos y no sabía de un beso de verdad. Todo es por algo, todo tiene por qué Fue arrepentida y yo ya te olvidé No puedo odiarte, si aprendí por ti Por nada cambió lo que he ganado desde que te perdí Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, yo dígale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Inventame, y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver Inventame, inventame, inventa lo que en mí te gustó Inventame, inventame, inventa lo que un día pudimos ser 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 Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Por ti Si te pudieran mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo pensamiento Que me habla de ti Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Un minuto más Un minuto más Aquí sin poder entender ¿Por qué tú no estás? Estas tardes oscuras me asustan Y no me hace bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi edén A veces creo ir Que me necesitan Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustarán Que imposible es dejarte Jamás No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti Que este que implora Hoy regreses a mí No existe fórmula Pero no existe fórmula No existe fórmula Y mi mejor canción Lo que está enán Tengo que ver Adiós amor, sé que me tengo que ir No te sientas mal, yo te comprendo Sé que no soy, quien está en tu corazón Y en esa razón, hoy me sostengo Llévate de mí, como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Prométeme amor, que vas a ser muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí, sin lado izquierdo Es donde te tuve, junto a mí Perdóname, no te quise herir Y de mi parte, ¿qué puedo decir? Lo entiendo bien, ha sido mi error Robarte en mi silencio Tu prohibido amor Perdóname, no te quise herir Prométeme amor, que vas a ser muy feliz Y así me darás lo que ahora pierdo 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 Nos faltó tiempo para decirnos te quiero O más bien se nos olvidó siendo sinceros Y así me darás lo que ahora pierdo Y nunca una flor Ni un beso de amor Ni un día con otro color Hoy sobra tiempo Solo para arrepentirnos Cuánta ansiedad Por nada ya poder decirnos Que lluvias sin paz Que cosas demás Que duro saber Que no estás Fuimos cayendo Poco a poco En la rutina Al ritmo crudo De este mundo De papel Cuántas cosas vanas Cuánta prisa Que desierto Y se fue nuestra piel Volaron lejos Ya cansadas De tanto esperar Las ilusiones Que no pudimos lograr Esta es la verdad Nuestro destino Recuerdo Tristeza Y soledad Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Hoy te voy a fallar Me vas a perdonar Me vas a perdonar No poder complacerte Me voy lejos de aquí Me voy lejos de aquí Ya te lo prometí Y no volveré a verte Pero no, por favor No me pidas por Dios Que pretenda olvidarte Si no sé cómo entró Tu presencia, mi ser ¿Cómo voy a sacarte? Discúlpame Discúlpame Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí Desde el día que te vi Ya no encuentro mi juicio Discúlpame 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 Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Pediré aunque será Mi mayor sacrificio Música 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 Discúlpame 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 Sé que tú tienes la razón Sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí Desde el día que te vi Discúlpame Y aún no encuentro mi juicio Discúlpame 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 Sé que fui para ti un error Que te vaya mejor pediré aunque sea mi mayor sacrificio No te preocupes por mí Guárdate tus recaditos Desde que ya no te vi Me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir Si me quieres un poquito Caray, quién lo iba a decir No te extraño ni tantito Cuanto me sentí morir Creo que me escucho Diosito Me dio a olvidarme de ti Y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad Si señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza Dice un dicho por ahí No hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad Si señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza No te preocupes por mí Y hazle sin cuidar